Esta administración le ha puesto mucha importancia al tema de la recuperación del pavimento, que al arranque de la administración era algo que teníamos o encontramos con mayor problemática. En ese sentido se ha venido avanzando de manera muy importante, de hecho seguimos trabajando, seguimos pavimentando, nos hemos detenido prácticamente desde mediados del mes de septiembre de 2013, hemos seguido trabajando para dar resultados en materia de la pavimentación. Estamos cerrando prácticamente el ejercicio 2015 con 2.2 millones de metros cuadrados en materia de asfaltos, más otros poco más de 200 mil metros cuadrados de lo que vienen siendo concretos hidráulicos. Creemos que hemos revertido, y bueno tenemos en este caso los elementos para decirlo, más del 56% de lo que es el pavimento que recibimos dañado. La intención es que en este 2016 podamos llegar, bueno salir de la administración, que salimos en agosto, pero que al final de cuentas el ejercicio presupuestal de este año se termina hasta el último día de diciembre, para concretar otro millón de metros cuadrados más, y con esto tendríamos la oportunidad de revertir en más de un 75% el problema recibido, lo cual es muchísimo, porque estamos hablando de más de 3 millones de metros cuadrados de pavimento asfáltico rehabilitado. Sabemos que de todas maneras va a quedar algo de trabajo para la siguiente administración municipal, y pues la intención es que esto se siga trabajando, por eso ya tenemos hecha la bitácora de mantenimiento, ya la tenemos actualizada hasta el día de hoy, de hecho es un documento muy importante para poderle dar seguimiento a este tema, que se le están entregando a la próxima administración municipal, para que de ser posible tratemos de que no vuelva a suceder, que vuelva a haber una administración que reciba tantos metros cuadrados de pavimento dañado. Sabemos que Durango es una tierra donde normalmente llueve mucho, pero con un buen trabajo de mantenimiento vial no debemos de tener ningún problema si se están presentando lluvias, y sabedores de que todo el trabajo que se está haciendo en esta administración va a requerir de su mantenimiento, pues esperemos que se siga dando de esa forma para que estos esfuerzos, tanto económicos como humanos, se vuelvan en su momento, pues ahora sí que una inercia muy positiva para las siguientes administraciones.